El trato de Chocale Yo ese 25 voy a ir a chismear y le voy a venir a decir quién ganó Soy para un libre Vaya, no, los 5 días No es aquí venir Vaya, yo voy a venir, pero deme la mano pues, cerremos trato Pues sí Ay, Elena, pues sí ¿Qué, tengo qué? Tienes tiempo Voy a ir, y no por eso le estoy diciendo que cerremos trato Si usted y yo cerramos trato, yo voy a ir Si no me ha hecho Chocale, no voy a ir Y esa es la condición Oye, Leona Yo solo le estoy pidiendo Chocale para ir y usted no quiere cerrar el trato Cerremos trato ¿No puedes? Dile la mano, dale 5 Sí, para que yo venga a darle la información Yo así cierro trato Si no, no voy a traer la información, ¿no puedes? Pues sí Pues son a medio el día, ahorita Justo en mi corazón Ya no le voy a pasar eso Porque usted no quiso cerrar trato Entonces de 25 no voy a ir Porque usted no quiso cerrar el trato Ya lo voy a comer también Pues sí No solo que Yo me encuentro mal de nuevo Estoy bien Mire, ¿y qué va el mar? Que me van a llevar de aquí para ir No, hombre, ¿no se la van a llevar? No, no aguanten No, no se la van a llevar ¿Qué va a almorzar? No, si me van a poner nada Me van a poner agua atrás y agua adelante Y para así de noche en un día Que no me duerme Que así la hacen a mí Y Alina mira muchas películas Yo veo y Alina en esos tiempos Veo muchas películas de tortura Y Alina cree que la van a torturar Así ha oído el razón Que va a uno de las casas Parado, lo pone Nadie se a dormir Todo el día Agua atrás Y adelante Entre la noche Agua atrás Y adelante Mojada 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 La ropa Todo el día Toda la noche Y saber cuántas mesos O años Que lo meten una en la casa ¿Cómo parece usted esa palabra? ¿Malo o el bien? Lo que pasa es que los castigan Porque ellos hacen Hacen daño afuera Pero usted no va a ir Allá Pero si ponen la mano encima ¿Qué voy a hacer? No Nadie le va a poner la mano encima No vienen aquí Si yo ando en la calle También ahí me agarro Con la mano Usted cuando vea que venga Dese a la fuga En todo eso Aquí para allá Usted huya No 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 van a venir por usted Por el día A las personas Y yo no solo Con usted estoy hablando Esa palabra Y yo La señora ya sabe Ya sabe Y con otra gente más La Tori también Que yo no tengo No tengo hecho nada Con esa señora No tengo hecho nada Con ella Y siempre Rectas Todo Como va a cagar Va a comer No hay ningún problema En su cuerpo No Se duerme Tranquilo No hay novedad Ojalá que yo Le pise algo Tasis humano Pero no No hay nada No tengo Yo no En su mero Cara Habla mal De él No No hay nadie Ni le ha hecho Nada Así que yo no tengo Algo de Alguna cosa Más Con No Hombre Pero usted Tranquila Deje de estar Comiendo ahí Que se la van a llevar En el 25 de junio Ayer pasó el hombre Ahí en el Están haciendo propaganda Esta vez En este partido El profesor Azcaval Se va a ganar De ser alcalde Una leona Esa Que Que Si no cabe El 3 en la moto Y ella se quiere ir Si quiere ir Quiere que nos la llevemos En la moto Usted no acaba Dice No Tan chiquita La otra vez Cuando yo venía en carro Le dije Me la voy a llevar En el carro Usted me dijo No No pues No puede salir Y entonces ¿Por qué me está diciendo Que me la lleve ahorita En la moto? Yo ni que en el carro No Pero si quiera Yo vengo en carro Va así a traer Ah pero no No ahorita Porque ya está muy fuerte El sol Ya no puedo salir No Es que el sol Me hace daño Entonces si quiere Yo vengo en carro Otro día temprano Le vengo ¿A dónde quiere ir? A comprar mi tomate A comprar mi tomate Ah A comprar su tomate ¿Y quiere que la 3 libras Trae o 2 libras A ver A ver ¿Cómo está? Porque ya Tintu Tintu Ay Gracias Gente ahí Quiere ahí Voy a pagar 200 Que tal de pasar Que tal de pasar No hambre Esta ya debe estar Exagerada Sí Una vez hay una Una locura Un señor Me lo voy a pasar Y pagó Esos ¿Cómo era como 10? Solo yo golpiste Y no me vino a dejar aquí Hasta una Una señal Especial Blanca ¿Qué pasó? Este y este velo El suelo Vio aquí Y ya no me vino a dejar aquí Pues me vino a dejar El tople Ah No te vino a dejar Y el piso Dio la vuelta No se fue Todo el mandaje No hay nada Y así me dijo No 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 tengas pena Vení aquí atrás Mi moto Solo Te agarras bien Y este y este Te voy a dejar Antona Un milíndice Medio Medio Aquí la cena Un blanco Que ella Un delgado Al pie Pelocancho Tiene Eres una Es una Señ Muy amada Muy amada Y cariñosa Y buena mujer Es buena mujer Buen persona Mira Debajo del lado Vino Sí Llovio Medio Y yo estoy Caso me han puesto Pinchón del dedo Así se mojó Un poquito Me vino atrás De ahí Me vino a dejar Y nada Es que A ver Doscientos Que tal de pasar No me digo nada Así ¿Vimos tu taxi Es así? En cama Esos hombres Son bien Son bien Sí Son solquitos En pasado Lo que pasa es que la Medina Pero los tuk-tuk No bajan hasta aquí ¿O sí? Sí Este es Yo no voy Yo no voy Para el top Ven Yo no voy Para ahí Yo sol Por aquí Camino Y el puente A veces se van Allá Por Veracruz 10 quetzal 15 quetzal Solo Camino para Montellán Voy a dar vuelta ¿Ves? Por ahí pvt ahí Así dice A ver 20 quetzal Solo por ahí Camino Las calles Solas Y aquí no viene Ah Panam también Lleva No viene aquí ¿Ves? Qué extraño Que una mujer Quien no era hombre Pero Y dice Y fue muy amable Con usted Fue muy parezca Es mi hermano Mi papá ¿Y es mujer? Y es mujer pues Mir Bueno Bueno Ya me voy Cancha el pelo Y blanca la cara Ah Como yo Buen Buen mujer Su carita Bien Como yo no soy Cancha ni blanca La cara Por eso no me dice Que soy buena mujer ¿Verdad? Bien Bien Guaduita Un poquito Ah Yo no soy Cancha ni blanca Por eso no me dice Que soy buena mujer ¿Verdad? Usted que yo no soy buena mujer Me falta lo cancha Y lo blanca Cancha o blanca Y no Usted estaba diciendo Pues Pues sí Ella es una mujer Muy buena Bueno Bueno Ya me voy Ya Ah Pues sí Me esperas En el En la iglesia Tal vez Me va a enseñar Tu casa Ah ¿Usted quiere ir a mi casa? Sí Si no puede Hagamos algo Otro día Para que usted no camine La vengo a traer yo en el carro Ah Otro día ¿Qué día quiere que la venga a traer? No sé Cuándo Mañana no puedo Porque mañana tengo que llevar un regalo Por un cumpleaños Tengo que ir a Panam Tengo mucho que hacer El miércoles podría Bien ¿Puede usted el miércoles? Sí Va a ser Es miércoles El martes Va a ser Pasado mañana No, no Día miércoles No Hay noche ¿Jueves? Jueves Jueves o viernes vengo Ya que usted dice que el miércoles no Voy a venir a echar mi vueltón Y vamos ¿Sí? Voy a Voy a procurar que mi mamá esté en la casa Si usted la conoce Ah Porque hoy mi mamá no está en la casa Por eso No No ¿Dónde se fue? Se salió con mi abuela Ah Entonces no está en la casa ¿Cómo es? Tu mamá fue alto, bajo, blanco Es chaparrita Como Pelocano, pelonero, como alto Es pelonero, chaparrita Ah Es como molinita Ah Ajá Gol, elegante Es gordita Ah ¿No? Ajá Tu papá es alto No, es chaparrito Yo no sé por qué Tani salió Ah, entonces está También tu papá es alto Pero mi Como quien dice No, mi papá Papá es chaparrito No, no es alto Ahora mi hermana la pequeña Si es alta como Anthony Ah, tiene su hermano Alfi como No, hermana Más pequeña Ajá Es más pequeña Ajá Pero es alta como él Ahora mi papá es chaparrito Ah Mi papá es chaparrito Y chinito como yo Mmm Él es un poco más blanco Como mi mamá Uy, el mismo tono de piel Igual, tal vez Morenitos Así está la cosa Yo me parezco a mi abuela Mmm Por eso Bueno, Ayolena Ya me voy ¿Por qué tenés tú Hasta aquí Llega de tapar Porque estoy mala No le dije pues ¿Tenés? Estoy enferma De la piel Tengo Tengo un tipo de alergia Ah Tira Sí Me quemada Pero ya me hizo daño El sol Entonces ahorita no puedo No puedo Ahorita me da alergia A todo Bueno chicos No olvides suscribirse al canal Si no en todas las redes sociales Ya les informamos Acerca a doña Leona Ya saben ustedes como están Ya nos venimos a echar la platicada Para los que estaban Pregunta y pregunten Para doña Leona Ahí está Buena Sana Y salva Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!